Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar algunas reparaciones para hacerle al patinete eléctrico Skate Flash Urban 1.0 Principalmente vamos a mirar de cómo arreglar un poco la amortiguación de delante porque el problema está que cuando compras este patinete te viene la amortiguación completamente seca no tiene ningún lubricante de nada y entonces hay mucha gente que ha dicho que no tiene amortiguación este patinete de lo dura que va, al estar seca no funciona muchas veces, hay tanta fricción que no consigue hacer nada entonces pues se tiene que desmontar el amortiguador de delante para poderlo engrasar y además también es muy interesante desmontarlo porque hay una pieza que si la sacas va mucho mejor Para desmontarlo lo primero que se tiene que hacer es sacar el mástil este de aquí principal entonces para sacar el mástil se tiene que quitar esta tapa porque al quitar la tapa se podemos quitar este cable que va hasta el receptor principal de delante entonces pues se quitan los tornillos vamos a ver vamos a ver Y aquí ya podéis empezar a ver que aquí dentro está el controlador de motor. Ese es el controlador de motor. Y pues aquí tenemos este cable, como veis me ha enchufado aquí, nos ponemos esto que libera todo y se desenchufa. Y aquí yo le puse una arandela porque no venía ni con arandela y al cable ese me salían cables de color. Vale, entonces ahora que está así ya podemos liberar el manillar. Aquí hay estos dos tornillos que pues se tienen que quitar. Quitarlos estos van muy duros, simplemente quitarlos vale que no. Ya se puede quitar el manillar, que para quitarlo pues es tirando. Vale, ya ha salido, vale. Aquí está el resto. Va bien ponerlo en el suelo. Ahí dentro, veis ahí hay un tornillo. Vale, ese es el tornillo que realmente está aguantando la amortiguación. Primero tenemos que quitar la rueda. Para quitar la rueda es fácil. Primero tenemos que quitar, desenchufarla. Y luego quitar las tapas. Y aquí quedan descubiertos los tornillos que agarran la rueda. Y en esto tenemos que quitar la rueda porque ya veréis que luego aquí dentro está al otro lado del tornillo que mirábamos antes. Entonces si solo lo giramos desde arriba, por aquí gira y no lo desenroscamos. Pues ahora ya veis que aquí hay unas dos buenas roscas y se tiene que poder ofuscar un destornillador. Vale. Seguro funcionará. Vale. Entonces pues ahora voy a probarlo. A ver, primera. No. Vale. O sea, parece que son de 19. 19. 19. 19. No, son de 18. Vale. 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 Nos moviamos. 18. Por aquí. Un cuarto. Por allá. Un cuarto. Por allá. Y aquí. Van todos con tuerca y arandela. Y en este lado tiene esta arandela con este ganchito. que va, el agujero este de aquí, como que lo veis, y aquí en el otro lado hay una arandela simple, arandela normal, bueno con la forma ovalada, para que esté en la dirección que toque, vale, entonces con eso ya podemos secar la rueda, tenemos aquí el ruedo, mira por dentro había otra arandela, aquí hay otra arandela, y aquí hay otra también, ya tenemos arandela a los dos lados, vale, entonces ahora con esto fuera lo que tenemos es un tornillo, a ver si se ve, bueno ya veis que se me está oxidando, ya he dicho que son hierros oxidables, bueno es un tornillo, era igual que estos otros tornillos, vale, que hemos secado antes, vale, era igual que estos, vale, veis como encaja, vale, entonces por aquí ya está, y por el otro lado hay otro que veíamos antes, es de 10 pero necesitáis un cabezal largo porque había el tornillo, está aquí, vale, vale, entonces si tenemos uno corto después no termina de llegar, sabe, el tornillo choco por dentro y me es un tornillo muy largo, entonces este, aquí ya veréis que va saliendo y si esto fuera como podéis ver yo lo tengo todo lubricado ya aquí está el soportornillo que lo aguanta todo y yo lo lubriqué con una grasa para cojinetes no usé aceite de motor ni nada así, una grasa para cojinetes que eso sí que es lo que ve mejor y aquí está la doma que luego tendremos que recordarnos también de poderla bueno entonces aquí ahora muy importante engrasarlo mira para que la veáis esta es la grasa que utilicé es de cojinetes y la verdad es que ha ido muy bien recomiendo algo así es una grasa muy espesa muy espesa y muy negra entonces puedes coger un poco y ponerlo así es suficiente un poco y ya está bueno ponerle más pero simplemente sin con el dedo y ya está se pone un poco por todas partes que todo bien pringado y bueno ya veis que acabamos tocando la mesa ¿no? pero por suerte eso lo tocas o sea que no pasa nada porque te agresiona a mí no también vale otra cosa importante este cuando lo saquéis aquí si habéis visto aquí ha caído una arandela que está aquí dentro o sea que había un tornillo la arandela como no podéis ver que se ha doblado un poco porque no está siendo bien hecho la arandela no es suficiente por las fuerzas que aguanta y luego aquí dentro está el muelle que está por este lado está el muelle el muelle tiene unas paredes de plástico que deslizan con el otro trozo que era de hierro pero claro, si no está engrasado pues plástico contra hierro que además este hierro este hierro de aquí es un poco rugoso si enfoque bueno este hierro de aquí es un poco rugoso entonces pues para que si está seco pues esto no patina ni de casualidad por eso cuando lo compras no funciona porque tienes que engrasar y una cosa muy importante es que es cuando se veis que dentro está el muelle que lo está todo creciendo como tiene que ser pero el problema es que esto cuando lo compras no está solo el muelle sino que está el muelle junto con este plastiquete cutre que es como un bloque macizo de de plástico y esto lo han puesto parece que estaba junto a la grandera quizás lo que no pienso es para que cuente mejor la grandera no sé pero la cuestión es que al estar el plástico este de aquí también están pretensando el muelle y el muelle este la verdad es que ya está muy bien escogido para este patinete tiene una dureza muy que está muy bien o sea no es excesivamente duro y tampoco es muy blando entonces pues quieres la dureza con la que viene ya el muelle y al pretensarlo pues hacía que quedase demasiado duro entonces ya que lo estáis engrasando todo quitáis el plástico vale vale si irá mucho más suave irá mucho mejor y pues ahora lo que falta es montarlo todo así que vamos a ver cómo lo hacemos vale ahora aquí muy importante es recordar el orden de todo y también muy importante es conseguir que el muelle este bien orientado vale porque ahora esto lo gira y tiene unos topes y tienes que hacer que cuando pongas la rueda esté bien vale esté en el centro y que los topes no se ha quedado en la rueda así ni luego otro tope en la rueda recta vale eso lo puedes girar a un lado entonces cuidado con eso primer paso ahora aquí ya no me he la hemos enganchado vale está todo bien ya hemos quitado el plástico chungo asegurarnos ya tenemos la goma que tiene dos partes esta parte más cerrada y esta parte más abierta la parte cerrada abajo nada así parte cerrada abajo entonces ahora esto dentro el muelle ya está dentro importante entonces veis ahora tenemos que mirar los topes si hemos puesto bien con nuestra suerte no estará bien entonces bien vale está bien vale está bien vale pues ahora que los topes están bien importante pues ahora tendríamos que poner la arandela y el tornillito por el otro lado simplemente va así bueno esto es muy chungo porque tienes el tornillo súper largo es como difícil de meterlo entonces no sé si queréis sufrir conmigo no me he intentado poner seguramente no es así pero Vale, ahora aquí una cosa que sí que es verdad, es que cuando cuando estamos apretando el tornillo este, llega un punto que dejamos de de como atornillarlo y empezamos a comprimir el muelle. Entonces no quieres comprimir el muelle realmente. A ver, creo que estoy comprimiendo el muelle ya ahora. Así que quizás sí que está bien, sí. Ya veis que se está moviendo, ¿no? O sea, no queda fuerte. Pues ahora podemos volver a colocar la rueda. Toma X Ok, como puedes mirar la rueda ha pasado antes de que está ahorrando el muelle y que después tendremos un día en horas del día de arar y после momentos Pues nos queda volver a montar el manillar, que es exactamente como se había quitado. Aquí por cierto, para que lo veáis, realmente son una chapa de aluminio bastante fina, aunque es un mango, pero bueno. Ya que le han puesto una rosca, a partir para rascar para que no patine tanto, es un poco cutre, pero es como es. Vale, entonces, esto también es complicado y lo tenéis que ir ajustando vosotros, ya que quede recto. Cuando el manillar está recto, que lo haría realmente punto recto. Pues ahora se tiene que ajustar, luego atornillar, solamente mientras atornilles se te va a mover. Pero bueno, atornillas, reconectas todo, pones la tapa y ya estaría, esto es lo más complicado. Bueno, espero que os ayude, si os habéis comprado hace patinete o aunque sea solo por información, por curiosidad. Y cualquier pregunta dejadla abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.